¿Qué es la participación de los vecinos? Lo trascendente como es la renovación de las autoridades municipales y nacionales de la Cámara de Diputados. Así que en Esteban Lensi tenemos realmente una especial esperanza para construir realmente una democracia mejor en Villanueva Galvez, para terminar de unir la ciudad, buscar canales que realmente integren a toda la ciudad de Villanueva Galvez. Y esto es una tarea que va detrás de un plan estratégico que seguramente Esteban va a llevar adelante. De esto es una elección muy particular porque se elige representante en el Congreso de la Nación. Y cada provincia tiene sus candidatos, o sea que no es comparable, digamos, una provincia con otra en este sentido. No así lo que ocurrirá seguramente para el 2015, donde habrá candidatos únicos para todo el país. ¿Se estima que desde el PRO sacarán las mismas cantidades de votos o bajó en este año? Bueno, depende. La verdad que nosotros podemos dar fe en nuestras fuerzas, en nuestras esperanzas, y por supuesto que respetamos a las otras fuerzas políticas. Pedro Jorge González dijo que ganaba a Viner. ¿Cómo los ve a los dichos de Pedro? Bueno, lo conozco hace mucho, Pedro. Creo que realmente es una persona muy importante. ¿Qué es lo que va a encontrar la gente cuando vaya a votar y cuando elija a Esteban Lensi como concejal y a Hermes Viner como diputado? Una esperanza, ¿no? Terminar con la espera para pasar a la esperanza. Creo que realmente en la juventud, sobre todo, y en la mujer, hemos visto una gran participación. Nos parece realmente un hecho llamativo de estas elecciones que hay que fomentarlo porque tanto la juventud como las mujeres en general han sido postergadas y las actividades políticas eran para los encumbrados, hombres que tenían determinado prestigio, etc., 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 y después terminaban haciendo los gobiernos que conocemos. Entonces, que participe la mujer, que participen los jóvenes, es un hecho sumamente positivo para Villa de Honor Galvez. ¿Se viene una segunda oportunidad para el socialismo en Villa de Honor Galvez? Bueno, nosotros estamos trabajando siempre en este sentido, ¿no? Podemos equivocarnos, pero lo que no dejamos siempre es de escuchar a la gente y escuchando a la gente aprendemos muchísimo. ¿Cómo se ve a Villa de Honor Galvez, o sea, desde su sector? Que necesita consolidarse como ciudad. No olvidemos que Villa de Honor Galvez surge de tres ciudades o de tres pueblos, ¿no? Que se han consolidado en uno solo para generar la ciudad de Galvez. Y es una ciudad que le faltan obras estratégicas que permiten identificarse como ciudad. No ser una colateral de Rosario, sino tener su propia individualidad. Y si esto lo buscamos, lo vamos a encontrar, porque verdaderamente toda ciudad, todo pueblo necesita una identificación con su presente y con su pasado y fundamentalmente también con su futuro para trabajar todos juntos en lograr el objetivo de una ciudad mejor. Bueno, hay una perspectiva muy importante de la gente, la verdad que nos recibe muy bien. Hemos estado hablando, bueno, las distintas demandas hoy de la ciudad, que, bueno, en los distintos barrios, temas de obra pública, temas del pavimento, temas, bueno, el tema del agua potable, temas de cloacas, que me parece que son temas fundamentales para que la ciudad también tenga un desarrollo. El tema del agua potable y cloacas son dos factores fundamentales, bueno, para los derechos del ciudadano. Y, bueno, en eso estamos. Hemos estado reunidos con el presidente de ASA hace diez días para estar gestionando una obra de cloacas para la ciudad. Y, bueno, eso lo tenemos que incluir en un marco del plan estratégico que debe tener la ciudad. En estos más de 20 años la ciudad no tuvo un rumbo y, bueno, necesitamos construir con el vecino un plan estratégico fundamental para el desarrollo de la ciudad. Empezar a pensar un cambio en la ciudad, o sea, no solamente, digo, en mi persona, sino con todos los que nos acompañan, con Marisa Darnal, que pertenece al partido del Párez, a Javier Moreno, que es del partido del GEM, a Emma Camicia, una docente independiente de la ciudad, a Juan Valvia, un correligionario. Esta es una lista amplia donde sumamos a todos los vecinos a sumarse un cambio de la ciudad, a plantar la semilla para transformar la ciudad. Bueno, ¿algo que quieran agregar acá? No, que nos vamos a ver el once, bueno, y festejando acá junto al diputado nacional, Hermes Wiener, y bueno, y a seguir camino para el 27 de octubre. Y que creamos en la celeste y blanca, porque si algo nos une a todos los argentinos, son los que abloren nuestra bandera patria. Es necesario trabajar en ese camino. Gracias. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Dale la esperanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Bravo!